Las dos líneas temporales que narraré a continuación son ciertamente más cortas que las otras, pero son muy interesantes, así que tomen asiento y prepárense. Para esta nueva línea alterna, asumiré que el comienzo es el mismo, World at War y Vanguard, pero aquí tenemos un gran salto temporal. Saltamos de 1945, que es la última fecha de la que sabemos, hacia aproximadamente el año 2010, donde las potencias petroleras del Medio Oriente han caído, sus reservas se han secado y solo queda una fuente, Venezuela. Entonces nuestros panas latinoamericanos decían formar una alianza llamada la Federación, donde se unirían todas las naciones de América Latina y con este poder económico que les brindaba el petróleo junto con la dependencia que sufría Europa de este, pudieron erguirse como la máxima potencia global. Aquí no hay Makarov, aquí no hay Menéndez, no hay nada. Lo que sí hay es un grupo de comandos especiales, muy especiales, llamados los Ghost, conformados por soldados de la calidad de Elias Walker, Merrick, Keegan, Ajax, entre otros. Todos estos dirigidos por Gabriel Roark. Este equipo se encontraba en Caracas, realizando una misión encubierta con una invasión que tenía el fin de acabar con un supuesto dictador de la Federación. La cosa es que el mismo Roark cayó capturado y, por medio de torturas indígenas milenarias, fue puesto al servicio de la Federación. 12 años pasaron, más o menos. Nos situamos en el 2022. Elias, quien tuvo que dejar a Roark atrás en Venezuela, pudo dedicarse a la crianza de sus hijos, Logan y Heshu Walker. Pero otro fatídico día llegó. La Federación desarrolló firmes intenciones de invadir los Estados Unidos. Ya lo habían hecho con el resto del mundo. Podían hacerlo con los gringos. Por lo que decidieron empezar con sus armas satelitales, tomando la estación espacial Odín. La estación fue derribada por sus tripulantes, pero aún así la Federación causó graves daños en el país norteamericano. Muchas vidas se fueron aquí. Luego de eso, hubieron al menos otros 10 años de conflicto, donde los estadounidenses tratarían de resistir los embates de la Federación. Elías tuvo que volver a la guerra, incluso sus hijos, pero no sería tan simple. El pasado de Elías lo perseguiría. Roark se había dedicado a cazar a los Ghosts durante años, por lo que tendría que acabar con él. El conflicto no llegó a un buen puerto para el padre de los Walker, ya que terminaría con su muerte. Afortunadamente, sus dos hijos pudieron terminar con la invasión y asestaron un duro golpe tanto a la Federación como a Roark. No obstante, esto costaría la vida de uno de sus hermanos, de quien a día de hoy no conocemos destino, porque aquí termina esta línea temporal. Pero esperen, no hemos terminado. Nos falta ver una línea más. En esta línea temporal también tomamos como origen la Segunda Guerra Mundial, pero aquí hay cosas distintas. Después de una destructiva Segunda Guerra del Golpo, una compañía militar privada aparecería en el mapa como la más efectiva de todas, incluso más que muchos ejércitos de primera. Esta empresa sería un ejército de alquiler, que pelearía las grandes guerras de los países. Esta compañía se conocería como Atlas, el titán que carga con el mundo a sus espaldas. La fundación de esta PMC estaría situada en la década del 2040, más o menos, fundada por Jonathan Irons, un magnate millonario, quien no desaprovecharía el tiempo ni dedicaría años al crecimiento de su nueva empresa. Años en los que sus ganancias y su efectividad les permitirían invertir en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, que le permitieran mantenerse a la vanguardia y seguir resolviendo conflictos. Esto sería hasta la década de los 2060, donde conoceríamos a nuestro protagonista, Jack Mitchell, quien se enlistaría en el ejército y participaría en la Guerra de Corea, donde los Estados Unidos obviamente tienen que estar metidos. Aquí Jack perdería a su brazo izquierdo y a su mejor amigo, Will Irons, quien casualmente es el hijo de Jonathan Irons, el CEO de Atlas, quien le dio una nueva oportunidad de vida a Mitchell. Esta historia tenía mal, ya que el poder terminó consumiendo a Irons, y lo llevaron a cometer actos que si bien tenían justificaciones, serían atroces y llevaron a la muerte a muchos civiles. Y esto desembocó en que Jack terminara matando a Irons, quien quizás, tal y como nos lo demostraron las anteriores líneas temporales, era la única esperanza que tenía el planeta Tierra de tener una paz verdaderamente duradera. Pero bueno, nada que hacer. Y ahora sí amigos, estas serían todas las líneas temporales de Call of Duty. Cabe recalcar que solo tomé en cuenta el universo respectivo de las campañas que se nos muestra en cada juego, porque si tomara en cuenta los universos alternativos, como los zombies y esas cosas, este video sería muy largo, esta serie de videos sería muy larga. Así que quiero comer. Por eso, si quieren, solo si quieren, sacaré esas líneas temporales, tanto de Extinción, Exo Zombies, Zombies del Éter y todo lo demás, en otra tanda de videos de las líneas temporales. Recuerden que esto es una teoría que hice uniendo los puntos que la saga ha dejado, pero no es más que una teoría, por lo que me encantaría que dejaran sus aportes abajo en la caja de comentarios, para así saber sus opiniones y cómo podría mejorar esta gran teoría multiversal e interdimensional. Espero leerlos y sin más que decir, muchas gracias por ver este video, sería increíble que lo apoyaran, porque desde los videos que más tiempo me ha tomado hacer, llevo meses en la elaboración de este video, no es fácil crear algo así de la nada, por lo que agradecería mucho que me dejaran un buen like, te suscribas si aún no lo estás, y si te gustó el video, me han dicho que vale la pena, y claro, que compartas el video para que lleguemos y para que esta teoría llegue a más gente, sin más que decir ahora sí, muchas gracias y nos vemos la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!